El presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes el Colegio Manuel Siurot, en la Palma del Condado Huelva, donde ha asegurado que el Gobierno andaluz está firmemente comprometido con la educación pública de calidad. Prueba de ello, según ha detallado, han sido los 230 millones de euros más que su ejecutivo ha destinado en los presupuestos de 2020 Educación, lo que supone un récord en inversión que se acerca a los 7.000 millones. La educación es la palanca de cambio, solo podemos transformar a mejor nuestra sociedad, una sociedad más inclusiva, una sociedad en definitiva más humana, una sociedad con más valores, una sociedad donde también tenga más capacidad de formarse los niños y por tanto competir en un mundo muy complicado como es el actual, muy complejo, donde hay mucha competencia, muy global, solo lo podemos hacer a través de la educación. En este sentido, Moreno ha trasladado su felicitación a todas las personas que han participado en el proyecto del nuevo Centro Educativo Público, que tal y como ha firmado, tiene una visión inclusiva y está a la vanguardia en Andalucía en cuanto a equipamiento se refiere. Además, Moreno ha querido reconocer la labor de los docentes. Hacer un reconocimiento a todos esos profesores, a esas profesoras, que muchas veces no tienen todos los medios materiales, no todos los centros son como este, que muchas veces no tienen quizás todo lo que les gustaría tener, evidentemente para poder desarrollar en plenitud su vocación, pero que ponen lo mejor de sí mismos y lo hacen con mucho corazón. Moreno se ha mostrado orgulloso de la implicación de toda la comunidad educativa en lo que cree que es fundamental y prioritario, la educación.